Ok, desde Monterrey, Yosui, Romo, Nesto, Ciudad Juárez, escúchalo Pasa el tiempo y me enamoro más de ti Cupido me lo dijo, te mandó él para mí Pasa el tiempo y me enamoro más de ti Por tu gran corazón y más que eso te elegí Te elegí no por tu cuerpo ni por tus faldas cortitas Ni de todo el maquillaje ni tu cara bonita Te elegí porque elegiste hoy quererme Por tomar de mi mano y a nada temerle Te elegí porque tú me das importancia Por enamorarme cada rato con tu fragancia Te elegí sin fijarme en tus defectos El defecto sería no hacerlo perfecto Te elegí porque, porque tú eres El tesoro escondido entre todas las mujeres Te elegí porque el 14 de febrero Pasarás conmigo una noche de desvelo Vaya me doy cuenta, eres la que lo intenta Estaré contigo hasta más de los 50 Te elegí porque mataste mi tristeza Borraste los recuerdos malos de mi cabeza Te elegí porque contigo no hay karma Me enseñaste a pelear pero sin armas Te elegí por una y miles de cosas Desde que estás aquí, mi alma hoy reposa Voy a seguirle pa' ver si nos casamos Pa' demostrarle todo lo que nos damos Recuerda que tú naciste para mí Y por eso, cada día te vuelvo a elegir Pasa el tiempo y me enamoro más de ti Cupido me lo dijo, te mandó él para mí Pasa el tiempo y me enamoro más de ti Por tu gran corazón Por tu gran corazón y más que eso te elegí Mucho más que eso, un día de suerte Te conocí, me enamoré de ti Te perseguí, por eso te elegí Por tu ternura y tu forma de ser Algo que no había encontrado Lo hay a tu lado, solo en una mujer Si eres tú y solo tú La vida me ha regalado el placer de conocerte Y nunca quiero perderte No, no temas amor Que he venido a protegerte Te elegí por tu sonrisa incomparable Tus labios deseables Te juro que besarlo será inevitable ¿Quién diría que son totalmente míos? A mi vida le hacía falta algo Y tú llenaste ese vacío Con tu luz, con tu amor Con tu perfume, tu presencia Te amo y mis celos son la mejor evidencia Porque cuando alguien voltea a verte Me enojo no por desconfianza Sino por el miedo a perderte Te elegí porque cuando estoy enfermo Me curas con tus bromas, tus besos Y todas tus locuras Y siempre me recupero Te elegí porque tú siempre me demuestras El valor de un te quiero Nadie te ama como yo, no miento Nunca te voy a dejar ese cierto Tú eres la razón por la que sonrío Cuando me levanto, cuando me despierto Dame tu mano y escapemos Y cuando aceptes ser mi esposa Te juro que volvemos Pasa el tiempo y me enamoro más de ti Cúpido me lo dijo Cúpido me lo dijo Te mandó él para mí Pasa el tiempo y me enamoro más de ti Por tu gran corazón Por tu gran corazón Y más que eso te elegí Por eso hay más de mil razones te elegí Y solo a ti Y solo a ti Mi corazón es tuyo Y solo a ti te pertenece Y solo a ti Y solo a ti